La Delegación Presidencial Provincial de Linares realizó un trabajo social denominado Mesa Calle. Fue una reunión con agrupaciones sociales con el fin de llevar alimentos a los más necesitados. Contarles que llevamos más de un mes trabajando en una mesa que le pusimos la Mesa Calle, que busca generar las condiciones para poder apoyar a las personas que están en una peor situación que nosotros, en situación de calle, y que implica tomar ciertas decisiones, que implica coordinar ciertas acciones, porque aquí hay muchas voluntades de personas particulares, de organizaciones, de los servicios públicos. En la reunión participaron ocho agrupaciones quienes buscan trabajar en colaboración con la autoridad. Esta reunión se trata para, estamos apoyando a la gente que está en situación de calle, es para trabajar en conjunto con las demás instituciones que tienen comedor. En paralelo, la agrupación Linares Ayuda Linares pondrá en marcha una olla común en la población Emilio Guidi. Decidimos armar esta olla común, reactivarla nuevamente, pero va a ser una olla común bien especial. Va a ser una olla común que va a ir dedicada exclusivamente a las personas en situación de calle, los días lunes, los días miércoles y los días viernes, que va a ser para llevarle un plato de alimento calentito en la tarde, en la tarde-noche, que ustedes ya están viendo las tremendas olas de frío. La situación económica está difícil. Los precios de los alimentos básicos han subido considerablemente, por lo que la ayuda es muy necesaria.